La película musical más premiada de la historia del cine cumple 61 años. Si no somos dueños de la calle, no somos nadie. West Side Story, el jueves a las 12 y media. Y después, los ensayos de la versión original de Broadway que dio origen a la película. Para mí es la obra majestad. En la Sexta.